Y el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Pascual Cordero Martínez, el chino, acusado de asociarse para incorporar al sistema financiero recursos obtenidos por más de 15 años de operaciones en el narcotráfico. El tribunal, compuesto por las juezas Ingrid Fernández, Annalí y Altagracia Ramírez, acogió la calificación jurídica dada por el Ministerio Público. El encamado ilícito que el imputado Oscar Cordero construyó ha permitido que el mismo utilice estos recursos disponibles provenientes de actos ilícitos a través de parientes, amigos, concubinas, hermanas, quienes contribuyeron a disimular las actos pilares de los bienes. Según la acusación, Cordero Martínez se relacionaba directamente con co-imputados para que estos vinculados en empresas de fachada le sirvieran para adquirir bienes y servicios, haciendo uso en muchos casos de identidades y documentos falsos. Gracias. 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 Gracias.